Música Mauricio Campa, médico veterinario y docente de la Universidad de Esperanza Argentina, invitado por la empresa Caviar, estuvo presente en el seminario Alimenta 2022 que se llevó a cabo en predios de ExpoCruz. Campa dio una magistral charla sobre gestión de alimentos en comederos de cerdos en crecimiento y acabado. Indicó que el 75% del alimento que consume el cerdo en todo su ciclo de vida pasa por una correcta gestión del uso de los comederos. Así que bueno, en ese marco la idea fue mostrar los trabajos de investigación que hablan de los diferentes tipos de comederos que usamos habitualmente en la región y cuáles son los resultados con esos tipos de comederos, especialmente con respecto a velocidad de consumo, conversión alimenticia, ganancia de peso y algunas características que tenemos que considerar del comedero como un buen registro y un buen ancho del comedero porque los cerdos cada vez se están entregando a mercado con más peso, entonces cada vez son animales más grandes, con más ancho de hombros y cada vez necesitan consumir el alimento en un comedero de la manera más cómoda, o sea, atendiendo lo que es el bienestar animal de los animales. Así también habló de la importancia entre los comederos secos y comederos seco húmedo para el consumo alimenticio de los animales. En los comederos secos realmente el consumo de los animales es algo menor respecto de los comederos seco húmedo porque pensemos que los animales tienen que abandonar el sector de comida para ir a buscar el agua a otro sitio. En el caso de los comederos seco húmedo, los cerdos tienen la posibilidad de en el mismo lugar ensalivar el alimento y eso les permite consumirlos de una manera mucho más rápida y hacer que una boca de comedero atienda a muchos más animales. Esa es la ventaja entre un comedero seco húmedo y un comedero seco. Ahora el comedero seco, atendiendo a que nos permite a los cerdos hacer alguna restricción leve porque consumen algo menos, también pueden tener algo menos de nivel de engrasamiento. El rendimiento y la calidad de la carcasa en los cerdos fue otro de los puntos tocados. El experto nos explica. El hecho de que los cerdos coman al híbrido en un comedero seco húmedo máximas cantidades de alimento estamos con eso maximizando la ganancia de peso. Y en el comedero seco lo que podemos tener es una maximización de la conversión alimenticia como les contaba recién. ¡Suscríbete al canal!